Pablo Neruda es uno de los poetas más grandes y reconocidos. Nació el 12 de julio de 1904 en la ciudad de Parra, Chile. En 1933, la editorial Nacimiento publicó una edición de lujo con solo 100 ejemplares del libro Residencia en la Tierra, una de las obras más importantes del poeta. Crepusculario, 20 poemas de amor y una canción desesperada, Canto General y su obra póstuma, Confieso que he vivido, son algunos de sus trabajos más destacados. Neruda recibió varios reconocimientos durante su carrera. Algunos de ellos fueron el Premio Nobel de Literatura en 1971 y el año siguiente el Premio Lenin de la Paz. También se desempeñó como senador de la República, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Chile y embajador de su país en Francia.